La Máster de Gabriela Chavarría Lanzas, déjenme contarles que ella es consultora en gestión del talento y responsabilidad social a organizaciones nacionales e internacionales. Además, ella es docente de Universidad Americana UAM y en las asignaturas de responsabilidad social y gestión de recursos humanos. Ella también es psicóloga, máster en gestión del talento humano de las organizaciones y máster en responsabilidad social corporativa con enfoque en derechos humanos. Permítanme presentarme, también soy Raquel Acosta y voy a tener el agrado de compartir esta tarde con ustedes esta conversación amena. Hoy estamos hablando sobre inteligencia emocional y permítanme darle la bienvenida también a la Máster Chavarría. Bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias Raquel, sobre todo por esa entrada tan agradable. De pronto decía, ¿de quién están hablando? Tan bonito y tan interesante. Quiero darles las gracias nuevamente por darme la oportunidad de compartir un poco lo que fue mi experiencia con el tema de la inteligencia emocional. Y para finalizar la presentación, quiero hacer un énfasis con el tema del coronavirus, sobre todo, porque es una nueva realidad que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo no solamente dejar en la teoría el tema de la inteligencia emocional, sino de manera muy práctica cómo aplicarla en estos momentos? Así que, claro que sí, estoy aquí para cualquier inquietud, duda que tengan, para poderles aclarar un poquito y no solamente pues hacerlo de mi parte como algo, como algo, como un monólogo, sino algo un poco más conversado, ¿verdad? De hecho, esta es una nueva modalidad. Realmente queríamos, desde la Universidad Americana, queríamos que fuera un espacio más ameno en el que fluyera el conocimiento, la conversación y la retroalimentación. Realmente estos son temas que nosotros los convivimos a diario, aprendemos a diario, pero que también a veces es bonito reflexionar en ello y hacer un pequeño análisis justo para estos espacios es OneWebinar. Vamos a ir dando esa oportunidad de que vaya conectándose un poco más la gente. Dijimos que la entrada era a la una, empezamos a la una con el webinar, pero vamos a ir esperando un poco más para que se nos sumen más personas y puedan también compartir con nosotros esta importante información que usted tiene por compartirnos. Bueno, me llama la atención lo que usted estaba diciendo aquí como un poquito de relax, que cuando a uno lo presentan desde afuera es como, wow, realmente yo he logrado todo eso. Y es que por qué pasa de que a veces uno mismo no se lo cree, Máster. Bueno, por el tiempo que también uno invierte tanto, no solamente en estudiar, sino también en trabajar y estar aprendiendo de manera constante. De pronto no nos damos cuenta cuánto tiempo ha sucedido, cuánto tiempo ha pasado. Si yo hago cuenta de cuando empecé a trabajar, hasta me asusto porque no puedo creer que tanto tiempo tengo. Entonces sí, a veces son esos momentos donde caemos en cuenta de quiénes somos. Así es. Es muy importante. Igual, creo que también eso va a ser parte del tema que estamos abordando en esta tarde, la inteligencia emocional, todo cómo viene, cómo fluye desde adentro. Lo más seguro también es que las personas que están conectándose en este momento tengan muchas dudas, muchas ideas. Recuerden hacer sus anotaciones. A la vez que ustedes van escuchando el tema, pueden ir anotando sus preguntas porque al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Para que no se queden con esa idea de alguna de las temas, de los temas, de los puntos o enfoques que también la máster va a abordar esta tarde. Ustedes también son parte de esta conversación. Yo digo que es como un triángulo. Estoy yo, está la máster, pero también están ustedes. No solo son simples oyentes y espectadores, sino que también forman parte de este espacio enriquecedor. Porque siempre, siempre se aprende. ¿Cómo vamos con las conexiones? A ver si nos dicen por ahí. Si damos un poquito más de chance. Ok, vamos a esperar. Entonces, empezamos bien puntuales. Ok, tenemos un par de conexiones y vamos a continuar. A ver. No sé si quieres que iniciemos brevemente o de forma general. Podemos empezar a hablar. ¿Cómo concebimos, cómo definimos en realidad lo que es la inteligencia emocional? En palabras muy, muy sencillas, la inteligencia emocional es la capacidad que cualquier persona, pero cualquier persona puede desarrollar para poder gestionar sus emociones en principio y luego ayudar a los demás a que aprendan a gestionar sus propias emociones. Entonces, es una habilidad, no solamente una inteligencia, es una habilidad que cualquier persona la puede desarrollar. La única cosa es que tiene que ser constante. Ya es casi que convertirse en una disciplina de todos los días. Así que cualquiera que se lo disponga lo puede hacer. No es como las otras inteligencias que tenemos. Unos somos más inteligentes en la parte intelectual, otros somos más inteligentes en la parte matemática, porque así nacemos. Pues la inteligencia emocional tiene esa diferencia que cualquiera lo puede desarrollar. Si se lo dispone, entonces es poder aprender a gestionar emociones. No es que voy a invalidar mis emociones tampoco, ni es que voy a eliminar otras emociones. Es sencillamente reconocer la emoción que estoy sintiendo en el momento y saber la mejor forma de poderla expresar. Y luego, pues ayudar a los demás a conseguirlo. Eso en palabras muy sencillas o para introducir el tema de la inteligencia emocional. Perfecto. Realmente me llama la atención este término, porque si bien no es un término nuevo, esto de las habilidades como la inteligencia emocional, algo que data de muchos años, quizás luego no explica, es un término que se ha popularizado en los últimos tiempos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, lamentablemente no voy a negar que en su momento la inteligencia emocional se ha utilizado como una moda. No lo voy a negar, pero no es una moda. Realmente es una inteligencia que se viene estudiando desde los 90 y que se ha ido popularizando. Se ha ido popularizando. Que sencillamente nos brinda una herramienta de poder hacer, enfrentar mejor la realidad que vivimos y poder mejorar en nuestro actuar y en nuestras relaciones humanas. Pero sí, pues yo quiero que no lo veamos tampoco como hoy está de moda y mañana entonces vamos a hablar del coaching y pasado mañana vamos a hablar del mentoring, porque no. Realmente la inteligencia emocional, yo la veo hasta inclusive como una opción de vida. Yo opto si quiero o no quiero ser emocionalmente inteligente. Y lo voy aprendiendo poco a poco. Pero sí, tenemos a estar hablando de inteligencia emocional desde los 90. Inclusive antes se podía hablar de inteligencia emocional con otra denominación. Pero fue Goleman, que es un psicólogo estadounidense, el que le dio como mayor auge y el que ha hecho de los libros más significativos en el tema. Se llama el libro Inteligencia Emocional, precisamente, ¿verdad? También mucho se habla de la inteligencia emocional y su relación con los neurotransmisores. Los neurotransmisores son como unas sustancias que tenemos dentro del organismo, dentro del cerebro, para ser más específica, que es la que nos permite tener una comunicación interna o que lo que yo quiero pensar y lo que estoy sintiendo se conecte. Entonces también se habla mucho de cómo educar a los neurotransmisores a través de la neurolingüística. Pero bueno, ese es otro punto que forma parte de la inteligencia emocional. Pero en mi juicio personal, no es necesario entrar en tanto ese detalle para poder ser emocionalmente inteligente. Yo puedo hacerlo con tips del día a día, puedo hacerlo con nuevas creaciones de hábitos y con hacer una sanidad mental. Para mí eso es más importante que hacerte un coco wash, si queremos ponerlo de nuestros neurotransmisores. Pero son otras alternativas que nos ofrece y que encontramos en el libro de Goleman. Ok. Usted nos habla de estos tips, de estas habilidades, de que es una disciplina de vida, de todo y de cada rutina. Coméntenos por dónde podemos empezar para ponerlo en práctica. Porque realmente puede que hayan personas que si son emocionalmente inteligentes, quizás otras son un poquito menos o les cuesta, pero tal vez creen que tienen que empezar de cero y posiblemente no sea ese el punto de partida. ¿Cuáles son esos tips que usted nos puede brindar para empezar primero a definirnos, después analizarnos y decir, por aquí empezamos? Ok. Sí. A mí me encantaría iniciar con algunas de las definiciones que han hecho grandes autores sobre la inteligencia emocional. En principio tenemos en 1993 que Marjorie Salovey lo han descrito o lo definieron como la capacidad de controlar las propias emociones y la ajena, así como los sentimientos. Poder discriminar entre ellos, es decir, poder ponerle un nombre y apellido a la emoción y saberla utilizar en el momento correcto. Tenemos otra definición de Wensinger en 1998 que habla que es el uso inteligente de las emociones. Dice así, usted intencionalmente hace que sus emociones trabajen para usted. No es que yo me voy a dejar llevar por la emoción, sino que yo voy a controlar esa emoción. Y Schmitt en 1997 la ha definido como la capacidad de reconocer y responder a las emociones y sentimientos de los demás. Son conceptos bastante básicos e importantes de la inteligencia emocional que también fueron previos a lo que decía Goleman o complementarios a lo que decía Goleman. Por ahí me encantaría iniciar. También es poder tener en cuenta, comprender y expresarse. Es tener en cuenta, comprender y expresar a los demás y también es poder ayudar a los demás a gestionarse. Puede sonar inclusive que la persona se puede convertir como controladora. Porque muchos me lo han preguntado o me lo han visto así. Yo no diría que yo me vuelvo controladora. Yo sencillamente me vuelvo una persona donde vuelvo a repetir, no me dejo guiar o influenciar por mi emoción. No es ella la que me gana. Sencillamente yo busco un balance entre mi mente y mi corazón de lo que estoy sintiendo ante una acción, alguna situación, alguna persona. Eso es en pocas palabras, pero vuelvo a repetir, no es que voy a eliminar lo mío. Mi emoción no la puedo eliminar. Dejaría de ser humana, pero sencillamente aprendo a gestionar esa intensidad y esa expresión de esa emoción. Porque a veces eso es lo que nos falla como persona. Pero Raquel decía algo muy importante. Es decir, Raquel, algunos nacen. ¿Cómo es eso? Algunas personas les sale más fácil. Otras, sí, la personalidad tiene que ver. No lo voy a negar. La personalidad tiene que ver. Pero cualquiera, si se lo dispone, puede ser emocionalmente inteligente. Una de las primeras cosas es la autoconciencia. ¿Qué quiere decir la autoconciencia? Es conocer mi emoción y mi sentimiento. Y dirigir mejor mi vida con mayor seguridad. Yo tomo plena conciencia de lo que estoy sintiendo en todo momento. Por eso también decía que es una disciplina que voy generando día a día. La inteligencia emocional no la desarrollé hoy y ya mañana ya hago otra cosa. No, es diario. Es un proceso diario. Por eso es la autoconciencia. Primero yo. ¿Cómo me estoy sintiendo? Luego, después de que yo me vuelva una persona muy consciente de mi emoción, muy clara, voy a la autorregulación. Primero vengo y yo reconozco. La emoción que yo estoy sintiendo ante tal situación es de enojo. Ok. Le pongo un nombre y un apellido que se llama enojo. Y lo reconozco porque me hace sudar, me hace acelerar el corazón, me molesta todo. La gente en general me empieza a incomodar el enojo. Pero ahora viene entonces, una vez que le puse un nombre y apellido al enojo, ¿cómo voy a regular ese enojo? Porque yo tengo derecho a estar enojada. Y tengo derecho a que las demás personas sepan que estoy enojada y las demás personas respetan mi emoción del enojo o mi sentimiento del enojo. El punto es que mi enojo no pase por encima de las demás personas. Entonces, ¿cómo regular esa intensidad del enojo? Me llama la atención estos dos aspectos que ha abordado, autoconciencia y autorregulación. Porque también se ha escuchado mucho, se dice mucho sobre la inteligencia emocional, de que a veces no sabemos primero identificar las emociones, que es lo mismo que usted está diciendo. Y segundo, ¿cómo venimos y las regulamos? O sea, hemos llegado incluso a escuchar que dice, es que no mide su ira, es que no puede con su tristeza. Porque algunas personas se sienten tristes y sienten, pues, de que, por ejemplo, tirarse a la cama y hablar un día es todo. Y otras personas consideran, estoy triste, pero tengo que seguir. Entre esos dos aspectos, que pueden ser un ejemplo también, ¿cómo usted pudiera abordar la manera en que se debe regular? Ok, ya no auto-identificamos que tenemos una tristeza, pero ¿cómo lidiamos con eso? Porque partiendo de las personalidades, no todos lo asumimos de igual manera. Yo te pregunto, antes de contestar esa inquietud, Raquel, lo siguiente. ¿Qué emoción te gustaría en la cual profundice con la inquietud? ¿En el enojo o en la tristeza? Prefiero la tristeza porque los enojos siento que a veces son más pienso. Es distinto en cada persona. Son más esporádicos. Las tristezas a veces abarcan buena parte de nuestros días y en algún momento hasta nos afectan nuestro desempeño cotidiano o laboral. Si estoy triste, no me quiero ni siquiera bañar, llego al trabajo indispuesta, siento que todo me sale mal. Si tenemos familia o hijos, sentimos que no tengo cabeza para ver los problemas de casa. Entonces, creo que la tristeza es algo que tal vez perdura más en el día. Ok, la primera cosa que yo tengo que descubrir es qué es lo que me está provocando la tristeza. Ok. Estar clara de qué es lo que me lo provoca. Muchas veces la tristeza nos la provocamos por cosas que si la analizamos fríamente no deberían de tener un sentido. Ok. Ya, eso al principio. Segundo, si lo que me genera tristeza es algo real, auténtico, entonces también yo tengo que ir descartando o averiguando, y si no lo puedo hacer sola, busco ayuda, si estoy en un estado de tristeza permanente que ya podamos convertirlo hasta en una depresión, lo cual ya eso requiere de una atención psicológica e inclusive muchas veces psiquiátrica, o bien si estoy en un estado de tristeza, pero al final descubro que no es tristeza, sino es desmotivación o es desilusión. Entonces, primero estar clara si es verdaderamente tristeza, luego qué es lo que me lo está generando. Si lo que me lo está generando es algo que yo puedo cambiar o puedo controlarlo, la situación, entonces hago acciones para cambiarla y de esa manera dejar de estar triste, o si yo no lo puedo cambiar, no lo puedo controlar, tengo que averiguar si estoy triste o estoy deprimida, pero para eso también puedo buscar ayuda. Luego también saber si, vuelvo a decir, si es tristeza, si es desmotivación, si es desilusión, porque son diferentes también, parecieran que son lo mismo o son similares a veces, pero no, son diferentes. A veces los mezclamos, a veces los mezclamos. A veces los mezclamos. Y ese es el punto al que quería llegar porque usted me habla de una autoconciencia y una autorregulación que tiene que ver incluso en esto, a veces mezclamos todo. Sí, exacto, a veces los mezclamos, por eso hay que ponerles nombre y apellido a todos. Ahora, ¿cómo yo autorregulo la tristeza? Ahora, vuelvo a decir, todos tenemos derecho a tener estado de euforia, estado de tristeza, estado de alegría, estado de enojo. El punto es que en la medida que mi estado o esa sensación no afecta a los demás y no empieza a afectarme a mí, vamos bien, porque yo tengo derecho a estar triste. El punto es que esa situación no cambia en mi rutina, no me afecta en mi desempeño, como decía Raquel, pero es que a veces no tengo ganas ni de bañarme. Entonces, ojo, si me dicen que esa persona no se quiere bañar todos los días, yo como psicóloga diría, hay que revisar si no estamos entrando en un estado de depresión. Pero si me dicen, no, es que le apereza bañarse, entonces no, a ver, ánimo, hay que bañarse por sanidad, por higiene, por respeto a los demás, por los olores, yo qué sé. Entonces, es la preguntarse todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, es esa autoconciencia. Y ella misma me va llevando a la autorregulación cuando yo no afecto a los demás ni me afecto a mí misma. Cuando no logro esta autoconciencia, ya para seguir avanzando porque hay otros puntos, cuando no logro esta autoconciencia, ¿cómo podría ayudarme yo misma? O sea, estoy mal, pero no sé identificarlo, todavía no logro ponerle nombres y apellidos, como usted misma nos está nombrando, ¿qué terapia o qué tips, qué terapia puede ayudarme a llegar a ese punto de que sí estoy triste, pero no es que estoy enojada, pero sí puedo continuar? ¿Cómo lo hacemos? Si no quiero buscar ayuda profesional, puedo empezar con la utilización de un diario, donde voy registrando todo. Y después de una semana, reviso el diario. Después de 15 días, vuelvo a revisar. Y ahí me voy a ir dando cuenta qué situaciones me generan qué cosas. Y así me va a salir más fácil ir poniendo nombre y apellido a esa emoción y poder saber cómo irla gestionando a un futuro. Porque ya sé, tal cosa me genera tal cosa. Entonces, cuando vuelva a suceder, yo puedo cambiar haciendo algo diferente. Eso es muy importante para todas las personas que nos están viendo en este momento, que nos están escuchando. Porque a veces creemos que el diario es una práctica solo cuando estamos niños. No sé cuántos de ustedes están ahí desde su casa, desde su oficina, desde un café viéndonos. En algún momento de su vida tuvieron un diario, pero a medida que crecimos nos olvidamos cualquier cosa. Y un diario también nos ayuda a ir haciendo análisis de las transiciones de nuestra vida y cómo unas cosas las asumimos de una manera y luego de otra. Pero bueno, continuemos con esto. Enfoque, doctora. Tenemos la autoconciencia, la autorregulación. ¿Qué seguiría? A ver si me apoyan ahí con la presentación. Por ahí tenemos. Gracias. La motivación. Claro que sí, la motivación. La motivación la tenemos de dos formas. Tenemos la motivación intrínseca, que es la que nace de mí, la que tengo yo. Y la motivación extrínseca, que es la que me da el ambiente. Para el tema de la inteligencia emocional, la que más prevalece es la motivación intrínseca, la que nace de mí. ¿Qué me motiva a mí? ¿Qué me motiva a mí a seguir adelante, a levantarme, a hacer las cosas diferentes? Eso que me motiva yo lo tengo que agarrar y lo tengo que potencializar. Para que luego, una vez que yo he potencializado y he agarrado lo que me gusta y lo que me motiva, aquello que me disgusta o no me anima, lo voy integrando poco a poco. Porque tampoco puedo negar mi realidad. Hay cosas que no me van a gustar. Entonces, la motivación es lo que me impulsa. Todas las personas tenemos algo que nos impulsa. Todas. Una otra persona, uno mismo, una meta, lo que sea. Entonces, eso. Y también identificando qué es eso que a mí me motiva. Qué es eso que a mí me sacude y me hace levantarme con esa gana. ¿Qué es? Y eso es lo que yo voy a profundizar primero. ¿Por qué? Porque me va más gana y el resto que no me gusta cae por añadidura. Prácticamente cae por añadidura. Si hay algo, sí, que no me motiva, vuelvo a decir. Entonces, estamos hablando que hay un problema. Entonces, la motivación intrínseca es uno de los elementos más importantes dentro de la inteligencia emocional. La empatía, uf, la empatía, algo con lo que hay que trabajar siempre. Si yo quiero ser emocionalmente inteligente, tengo que ser empático. Quiero aclarar y entiéndase que empatía no significa que voy a permitir que los demás pasen por encima de mí porque yo soy una persona que logro ponerme en el lugar de la otra. No, no, no. No, sencillamente es que yo voy a aprender a reconocer la emoción que tiene la otra persona, a tratar de entender la situación que está viviendo y, por ende, poder comprender la razón de su acción o su reacción o su actuación. Pero eso no quiere decir que si eso que está haciendo me va a agreder a mí mi dignidad o mi derecho, entonces voy a estar aceptándolo por ser empática. No, no es eso. Es que yo entiendo lo que estás pasando. Yo entiendo lo que estás viviendo o, por lo menos, lo trato de comprender. Voy a respetar lo que estás sintiendo. Pero, por favor, una vez que esto cambie, mejore, vos tenés que tener una actitud diferente, sobre todo hacia mí. La empatía, este es un término que me gusta muchísimo en lo particular. Pero yo digo, la empatía puede ser solo hacia afuera o puede ser hacia adentro también. Porque regreso al mismo tema, que me siento triste, pero también puedo sentirme mal conmigo mismo, no me quiero entender y también empiezo a ser grosera conmigo o simplemente empiezo a frustrarnos por cómo me siento en lugar de buscar una solución. La empatía solamente la experimentamos con los demás o también podemos experimentarla a nivel personal. No, es hacia los demás. Sí, por ejemplo, yo lo pongo en mi clase, ¿no? Yo asigno una orientación. Vamos a hacer un trabajo individual de un ensayo. Ok. El ensayo ustedes lo entregan el viernes. Perfecto. Las orientaciones es que tienen que entregarlo antes de las 11 de la mañana. Genial. Ok. Viene alguien y no me entrega el ensayo. Ok. Y después se me acerca. Profesora, mire, es que no le pude entregar el ensayo porque con esto del COVID tuve que ir a cuidar a mi abuelita. Digamos que es verdad, pongámosle que es verdad. Entonces yo le puedo decir, está bien, yo entiendo la situación. No voy a ponerme en una situación donde te voy a exigir o te voy a bajar nota porque dejaste de cumplir porque estabas con algo que era más importante que hacer un ensayo. Yo espero tu ensayo el día lunes. El puntaje no te lo voy a alterar. Vas a tener la misma valoración que el resto. Pues claro, una medida de la calidad de tu trabajo. Pero el día lunes yo lo estoy esperando a las 11 de la mañana. Entonces yo estoy siendo empática con el estudiante ante la situación que está pasando. Sin embargo, mis reglas del juego o mi valoración hacia cómo voy a calificar al resto del equipo y cómo lo voy a calificar a él, no va a variar. Lo único que va a variar es el tiempo de entrega. Eso es ser empática porque tampoco puedo permitir que pase por encima de mí o de mis derechos y mi dignidad sencillamente porque soy empática. Algo bien sencillo si ustedes quieren, pero es una forma que trato de ser más clara a qué nos referimos cuando queremos ser o debemos ser empáticos. Eso es muy importante, la parte que usted remarca, que la empatía que yo puedo generar o desarrollar por otro no debe afectar mi, digamos, mi dignidad o mi posición, mi personalidad, porque también algunas personas se confunden si quieren hacer X o Y reacciones. Y qué bueno que esta aclaración está aquí. Vamos a... Bueno, por aquí tenemos un comentario, vamos a leerlo. Dice por acá, la empatía es una palabra con gran peso. Lastimosamente existe mucho egoísmo, individualismo. Si tan solo fuéramos empáticos, seríamos mejores seres humanos. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué más pudiese aportar usted a este comentario? Que la empatía es uno de los principales elementos para el establecimiento de las relaciones humanas sanas. No solamente para la inteligencia emocional, para el establecimiento de relaciones humanas sanas también. Claro, la inteligencia emocional y las relaciones humanas sanas van de la mano, pero también se trabajan de forma independiente, desde las teorías, desde los enfoques, etc. Pero sí que la empatía tiene un gran peso. Si yo quiero tener una relación humana sana, debo de aprender a ser empática. Pero para ser empática, tengo que conocer y conocerme primero. Y en todos los aspectos de nuestra vida, porque incluso pasa en las familias, en los hogares, cuando somos papás, mamás o hijos, es como a veces los hijos no entendemos a las mamás, o las mamás a los hijos, o las parejas entre sí. Porque ahí también entra, según yo, la parte de que solo existe mi razón o lo que yo estoy sintiendo, y no pienso que el otro o la otra también puede pensar o sentir. Muchas gracias por ese comentario. Usted también, que nos está viendo, puede aportar, dejar su comentario, pregunta o inquietud. Recuerden que al final de la sesión vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, así que pueden ir tomando nota. Mientras tanto, continuemos para seguir con el tema. Además de la empatía, ¿Qué más podemos agregar a esto de la inteligencia emocional? Las habilidades sociales. Las habilidades sociales, entiéndase como la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de socializar, la capacidad de comprometerse, la capacidad de poderme relacionar con las demás personas, las habilidades sociales. O sea, primero, si voy a un orden cronológico, parto de mí, del yo, que soy mí misma, y luego que parto de mí, y ya estoy lista conmigo, ya me conozco, ya me gestiono, ya todo, empiezo a desarrollar la parte de la empatía, que la empatía generalmente es bilateral, una persona a otra persona. Pero ya cuando ya, ya también soy empática, aprendo a ser empática, voy a extenderlo con las otras personas, en las habilidades sociales, cuando ya estoy en grupo, cuando yo ya estoy en grupo. Entonces, es aprendo a gestionar lo mío, identifico lo de los demás, le ayudo a los demás. ¿Cómo le puedo ayudar a los demás? Con el ejemplo. Recordemos que esto es ciencia pura. Ante una acción, una reacción. Es sencillo, es con el ejemplo. Eso es algo importante que también tenemos que recordar, que no es que voy a tratar de convencer a los demás y darles una charla sobre no sé qué. No, 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 no. No. No, es que a través de mi ejemplo, los demás van a verlo. Raquel dijo algo importante, con los hijos, con los padres, con las parejas. En el caso de los hijos, el adulto es el padre o la madre, ¿no? Entonces, quien tiene que empezar a dar el ejemplo y ser más empático, en principio, es el padre y la madre. A medida que el niño va creciendo, él va a ir desarrollando todos estos principios básicos de la inteligencia emocional o pasos de la inteligencia emocional. Ante las parejas, generalmente, en las parejas, uno de los dos tiene una mayor madurez emocional. Entonces, es esa persona la indicada para que empiece ese proceso. Ante un cambio de actitud, un cambio de palabra, un cambio de reacción, va a provocar en la otra persona un cambio también. Si yo quiero resumir en cosas básicas o fáciles, lo de la inteligencia emocional es identificar y tener la plena conciencia en mí de lo que siento. Controlando en mí lo que hago. Identificando en los demás lo que sienten, que es la empatía. Y luego, identificando y trabajando con los demás lo que hacen, que es la habilidad social. A mí me encanta una frase que desde que la leí me casé con esa frase. Porque esa frase describe también la asertividad, que es otro de las habilidades sociales que también cuesta mucho trabajar. La asertividad. Le voy a leer la frase. Vuelvo a decir, me casé con ella. La frase dice, cualquiera puede enfadarse. Tranquilo, cualquiera. Eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada en el grado exacto que es la intensidad. En el momento exacto también. Es decir, no voy a andar enfadada después, mucho menos antes. Con el propósito justo. Es decir, que yo me enfado con la persona correcta, con la intensidad y en el momento adecuado, pero por la razón, una razón lógica y del modo correcto, la forma en que lo expreso, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Muchas veces yo me enojo con A y me desquito con B, C, D, I, J. no tiene nada que ver con el asunto. Raquel, no la escucho. Ay, sí. Gracias. De repente, hasta decimos, ay, no me hables. Estoy enojada. Estoy molesta. Pero, ¿qué tiene que ver si yo no te hice nada? Pues, entonces, también eso y estamos aprendiendo en este momento que es parte de saber lidiar con las emociones y es parte de la inteligencia emocional. Inteligencia emocional, según escucho, según usted nos está compartiendo, es un ejercicio cotidiano. Disciplina, cualidades, habilidades y puesta en práctica. Mientras no se ponga en práctica, no vamos a lograrlo. ¿De qué manera podemos fortalecernos además de estos pasos que usted nos ha dado? ¿De qué manera podemos irlos fortaleciendo? Cuando sentimos que vamos ahí en un bache, ¿cómo recuperarnos? O sea, ¿cómo salir de eso porque tampoco somos perfectos? Unos días son mejores, otros son peores o realmente uno decide cómo vivirlos, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, yo mencionaba por ejemplo el tema de los diarios porque los diarios nos ayudan a registrar lo que estamos sintiendo por las diferentes situaciones y personas y luego registramos cómo reaccionamos y cómo nos sentimos y todo. Una vez que yo lo leo me ayuda a poder prever futuros. Desde ahí voy cambiando. La otra es conversando, conversando con la gente. La humildad, hay que ser humilde, hay que reconocer cuando no hicimos algo bien, no actuamos bien, no dijimos algo correcto. La humildad, el preguntarnos ¿cómo me sentiría yo si alguien me contestara de esta forma? La empatía. Exacto, la empatía. La asertividad, vuelvo a decir, ahorita estoy molesta, pero ¿por qué estoy molesta? Estoy molesta porque no me llamó fulano, pero ¿por qué me molesta que fulano no me llame? Entonces ya todo ese tipo de preguntas también nos ayudan para después hablar con el fulano o la fulana en cuestión. Y el tema, la asertividad que es, la asertividad sí tiene su arte porque es algo que yo tengo que identificar casi que de inmediato. ¿Por qué? Por lo mismo que decía Raquel, ¿pero por qué te molesta conmigo si yo no te he hecho nada? Ay, es que el fulano, bueno, entonces anda a hablar con el fulano. Anda a resolverlo con el fulano. Si yo siento que en el momento no voy a poder controlarme, entonces lo más sensato es que me vaya y me meten un huevo. Ya un huevito ahí y yo le digo a la gente con mucho cariño, mira, estoy molesta y no te quiero decir a vos algo que no es cuando no tienes nada que ver. Dame un chancecito, unos cinco o diez minutos, déjame respirar profundo, déjame tomar agua, déjame ver algo que me genere risa para bajar esto, déjame un momentito. Y así también porque tampoco, como bien decía Raquel, tampoco de primas a primeras lo vamos a hacer bien ni somos perfectos para siempre hacerlo bien. Claro. Entonces también es eso, cuando yo siento que no puedo hacer esa pausa. Quiero caer con esto de la inteligencia emocional y el contexto actual o más de años ya que vivimos en pandemia, pero antes de eso recalcar qué tan importante puede o debe ser manejar nuestra inteligencia emocional, tener un control de nuestras emociones para optar a un puesto laboral, para desempeñarnos dentro de nuestros puestos actuales o para ascender a futuros puestos. ¿Cómo esto puede ser determinante para nuestro crecimiento profesional y no solamente personal? Bueno, una persona que es inteligente emocionalmente comúnmente es una persona que tiene un buen desempeño laboral, ¿ya? Y es una persona que le va a interesar cumplir con sus asignaciones, respetar la normativa de la organización, que se va a preparar académicamente, van de la mano. Es muy difícil que una persona que sea inteligente emocionalmente fracase en su espacio laboral. Si está fracasando en su espacio laboral, entonces no está siendo genuinamente inteligente, emocionalmente hablando. ¿Cómo lo hago? Por eso mismo, por el desempeño. ¿Cuáles son las razones o la forma en que una persona va creciendo en su trabajo? ¿Con un buen desempeño laboral? ¿Sí o no? Sí. Esa es una de las principales razones para que una persona la ascienda, que demuestre que es capaz de y que está preparada para el siguiente paso. Y como la inteligencia emocional tiene la motivación como uno de sus motores, la persona va dentro de su espacio laboral, va preparándose, va demostrándose que las competencias que necesitaba para el siguiente paso ya las tiene desarrolladas. Entonces, es como casi que automático o casi que simultáneo esa posibilidad. Sin embargo, y ese es otro punto, no podemos negar que yo puedo ser sumamente inteligente emocionalmente hablando, pero tengo muchas cosas en contra como yo soy una y tengo a cinco personas que no son emocionalmente emocionalmente inteligente hablando, o sea, en la vida real, me va a costar, me va a costar poder desarrollarme, ¿no? Porque una cosa es soy yo, otra cosa es la oportunidad que me brinde la misma organización por las inteligencias emocionales que haya o que no haya. Ahí es donde yo inteligentemente hablando debo de buscar en lugar de crecer en esa organización, buscarme otra donde me pueda desarrollar. Muy buen punto. Esto es muy importante porque también a veces creemos que los errores en las organizaciones podemos ser los colaboradores y no siempre es así, más bien es como intentar identificar y volvemos a lo mismo de la autoconciencia, autoevaluación, conocimiento, estoy bien aquí, ¿dónde quiero estar? ¿será que esto aporta? Porque incluso he escuchado comentarios que usted me podrá, si quiere ratificar o no, el hecho de que a veces nuestro entorno laboral incluso llega a influirnos personalmente y puede afectar nuestras emociones. A veces no, siempre, siempre, que eso es el clima laboral y es lo que también me puede generar un estrés laboral. ¿Ya? Sí, por eso es que yo tengo que estar alerta y el cuerpo, uff, ese no se engaña. Es el primero que me dice, alto, bajale el ritmo, calmate, cambia de lugar, cambia de posición, cambia de, reacciona, despertate, dormí más, come menos, el cuerpo es sabio, somos nosotros los rebeldes. Vamos a hacer una pequeña transición, pero siempre bajo el mismo tema de la inteligencia emocional. ¿Qué tiene que ver la inteligencia emocional con esto de la pandemia que nos ha afectado en este más de año, donde también las emociones en todo tipo de personas nos han puesto a flor de piel, han salido a relucir incluso reacciones o emociones que ni uno mismo conocía, dado la situación y las circunstancias? ¿Cómo podemos vincular estas ambas, estas situaciones desde nuestra perspectiva y de lo que está pasando afuera con ese entorno estresante? ¿Cómo? Primero aceptando la realidad. Tenemos que aceptar, hay una pandemia. Tenemos que aceptar que cualquier persona puede adquirir el virus, cualquiera. No podemos vivir una burbuja que a mí no, que yo no, cualquiera. y tenemos que aceptar algo que se supone que ya aceptamos pero no es cierto, que es la muerte. ¿Verdad? Sí. Yo no sé si me va a dar coronavirus, si me da, yo no sé cómo va a reaccionar mi cuerpo. Así es. Si me da y digamos que yo viva, ¿verdad? Yo no sé qué consecuelas voy a tener, pero si yo vivo en función de eso nada más o pensando en eso, me voy a hacer un daño porque me voy a estresar. Yo me voy a estresar. Entonces, la persona que es emocionalmente inteligente acepta la realidad que estamos viviendo y la posibilidad de que cualquiera la adquiera. sin embargo, hay cosas que podemos hacer para poder lidiar esto. Una de las cosas es informarme, pero al informarme yo me tengo que informar de fuentes confiables, pero no sobreinformarme porque también eso me va a estresar. Hoy ahora hay un delta. Ok, ya sabemos, hay un delta que es más riesgoso. Ok, pero voy a ponerme a pensar que es que es delta ahora que si yo toco aquí y entonces después me toco allá ya es demasiado, ya es demasiada información que todavía no está comprobada que me está generando estrés. Por eso insisto, hay que informarse con fuentes confiables, pero no sobreinformarse. Tengamos una, dos, tres fuentes confiables. Listo. Que la vacuna, que no la vacuna, una persona que es emocionalmente inteligente respeta las decisiones de los demás con el tema de vacunarse o no. La respeta. ¿Ya? Porque también eso es otra cosa que genera mucha inquietud. Que mi vacuno, que los que se mueren con la vacuna, que los que se mueren sin la vacuna. No. Vos toma tu decisión, saca tus propios criterios, pero si como quieres que respeten tu decisión, vos respetala de los demás. De acuerdo. Dormir, eso no es nada nuevo. Así como no es nada nuevo lavarse las manos, que es algo que nos previene del coronavirus, también el dormir bien y el comer sano. Por lo mismo, porque si nos llega a dar, que no nos revuelque por tener una defensa baja. Y una cosa que nos genera defensa baja es una pésima alimentación, un sedenterismo, comer, sedenterismo, estar sentada sin hacer ejercicio todo el tiempo. Estar sedentario. Gracias. Y no dormir bien. ¿Ya? Eso es importante. Otra cosa que es muy importante también es rodearse de gente que queremos, no perder la comunicación. Quienes deciden estar aislados totalmente, que no pierdan la comunicación virtual, porque eso no me va a hacer bien. O sea, estar todo el tiempo aislada no me va a hacer bien. Lo necesito también, como somos seres sociales, necesito tener interacción con los demás. Si yo decido quedarme encerrada en la casa, por lo menos estar pendiente del celular y comunicarme con la gente. ¿Ya? Si yo decido ir a la calle, pues tomar mis medidas de manera madura. No podemos detener el tiempo, no podemos detener la vida, los gastos siguen, el mundo continúa con o sin pandemia. Entonces, hay que salir. En la medida que uno pueda, en la medida que uno necesite, hay que salir. Si yo me siento bien con una mascarilla, bien. Si me siento bien con dos mascarillas, bien. Si me siento bien con una careta, bien. Lo importante es que me cuide. eso hace una persona que es inteligente. Voy a interrumpirla porque la vez pasada escuché a alguien cercano en mi entorno que dice, es que yo quisiera usar una careta porque me dan pánico, pero no puedo, me siento que me van a criticar afuera y que voy a verme ridícula y no sé qué. También esa parte del respeto, de que si es mi decisión, voy a asumirla y no importa también qué puedan comentar allá afuera. Exacto. Eso es una persona que es inteligente, gestiona su emoción. Si mi emoción es que me dé pena que me queden viendo, la gestiono porque tiene que prevalecer más mi tranquilidad, mi seguridad que el que dirán. Aparte que no estoy haciendo algo ridículo, si ya me voy como astronauta, pues ya creo que así se me está pasando la mano, ¿verdad? A menos que trabaje en un hospital, pero de lo contrario, no. Otra cosa que es importante, aprovechando que uno está más tiempo en su casa, o en teoría está más tiempo en su casa, aprovechemos esos tiempos para hacer aquello que hemos querido hacer desde hace tiempo. Hoy en día hay tantas cosas que podemos hacer a través de la tecnología, aprender un idioma o reforzar un idioma, una manualidad, un aprender a cocinar. ¡Buf! Hagamos eso porque eso nos ayuda también a poder aprovechar el espacio, eso nos ayuda también a poder ocupar el tiempo en algo que me genera salud mental, ¿ya? Otra cosa, sí, que también yo recomiendo con el tema de ser inteligente emocionalmente, mucha gente dice es que como toda la digital podemos hacer muchas cosas, sí, pero esas muchas cosas después nos va a cobrar porque se va a convertir en un estrés laboral. Hoy en día es típico, a las dos tengo una reunión, a las tres tengo clase, a las cuatro voy a hacer una presentación, a las cinco me voy a... ¿Y a qué hora descansaste y hiciste una pausa? Porque después te levantaste y fuiste a cocinar o te levantaste y fuiste a ver tareas. La persona que es emocionalmente inteligente aprende a hacer pausas, a darse un tiempo, a oxigenarse. Me encanta su reflexión, me encanta también que hagamos énfasis en eso porque a veces creemos saberlo pero nos olvidamos. Definitivamente cuando chocamos con el estrés, la agenda apretada, cuando queremos resolverlo todo ahora, ya nos olvidamos de nosotros mismos. Queremos aprovechar que estamos hablando de este tema, los que nos están viendo, las que nos están viendo han tenido algún tipo de comentario, vamos a ver por ahí, tal vez Gerardo nos muestra si hay algún comentario que podamos mostrar. Aquí está. Inteligencia emocional debería ser parte del proceso de educación en la escuela desde preescolar, dice Indiana Solórzano. Muchísimas gracias. De hecho, este es un tema también que sería bueno que usted nos comente brevemente porque ya tenemos poco tiempo, tengo entendido, o estamos bien con el tiempo. Ok, todavía tenemos tiempo y antes de darle la palabra, yo creo que también quiero comentar algo. Anteriormente, recuerdo que estuve conversando con un estudiante, parte de la anécdota de acá, de la universidad, y yo le decía, qué bonito verlos vibrar, verlos brillar, porque sí, es verdad, de que siempre se nos prepara para ser profesionales de éxito, pero para lograr ese éxito hay que aprender a autogestionar. Y entonces, él se quedó mirándome, claro, hoy por hoy, a muchos se les enseña, pero ya estando grande. Tenemos estos espacios como One Webinars que nos da otro tipo de información, pero desde pequeño, ¿cómo hacer para que se vaya introduciendo eso en la vida cotidiana? No sé, en el sistema educativo ya es un poco más difícil, pero desde los hogares, ¿cómo lo logramos? Primero los papás y las mamás tienen que tener el deseo de aprender a ser emocionalmente inteligentes. Primera vez. Para dar el ejemplo. Así es, para dar el ejemplo. Aunque, aunque ha pasado cantidad de veces de que los niños son los que terminan dándonos el ejemplo. Hoy en día tenemos niños que son más conscientes con el tema de la ecología. Uno ve los muñequitos de hoy en día y no todos son muñequitos malos, no es cierto. Hay muñequitos que les enseñan el trabajo en equipo, les enseñan el respeto a la naturaleza, les enseñan el respeto a los demás, la diversidad. Entonces, yo no descartaría la posibilidad de incluir en el sistema educativo la inteligencia emocional, pero para eso también tendríamos que tener a docentes preparados en el tema. Entonces, es un proceso de que simultáneo pasemos toda la formación de inteligencia emocional, porque si lo queremos hacer por pedazos, nos va a costar más, se los digo, porque eso ha pasado con otras temáticas, que ha sido por pedazos de grupo y al final unos van más adelantados que los demás. En este caso, yo diría no. Padres, madres, aprendamos, docentes, aprendamos, niños, aprendamos y también seamos ejemplos. Entonces, yo creo que es un proceso de todo mundo que deberíamos de tener integrado en las organizaciones. También deberían de haber muchas charlas sobre este tema. la UAM tiene la dicha de no solamente estos espacios, sino existe la asignatura de inteligencia emocional, existe la asignatura. Entonces, tiene esa oportunidad la UAM de poder tener estudiantes con esa preparación o esa formación. Entonces, sería de todos, no solamente de una parte o de un grupo, sería de todos que vayamos aprendiendo como una competencia blanda, así se le llama también, competencia blanda de la inteligencia emocional, que va con tips y va día a día, día a día. Nadie es perfecto en la inteligencia emocional. Nadie. Yo creo también que estamos en una nueva era. Yo creo que le estamos apostando un poco más a ese cambio de mentalidad, a ese cambio de gestión de emociones y ojalá pues que se pueda hacer unas nuevas generaciones más fuertes emocionalmente, más sensibles también ante las situaciones que ocurren, tal como lo decía usted, como los niños que aprenden de ecología, medio ambiente desde pequeños. Bueno, ya estamos finalizando el espacio y ya hablábamos un poco sobre la positiva que tenemos enfrente, inteligencia emocional y coronavirus, cómo podemos nombrar nuestras emociones, mantener la calma y enfocarse en lo que sí podemos controlar, que ese es un punto bien importante, controlar la ansiedad, ya lo he explicado de alguna manera también usted, estén en contacto regular con familiares y amigos, lamentablemente no somos islas, el ser humano necesita contacto, afecto físico, apego, y esto incluso yo lo confirmo a partir de experiencias personales porque ustedes saben que cuando estuvimos en crisis de pandemia mucho más fuerte, a veces necesitabas con tanta ansiedad un abrazo o una cercanía con alguien y entonces también no hay que alejarse por completo, ya lo decía usted, otra de las recomendaciones o de los tips que nos deja la Master Chavarría es no estar constantemente revisando las noticias, lo explicaba también, y revisar siempre la fuente de información de dónde viene porque ahora que son tan famosas las fake news o las noticias falsas, esto no podemos olvidarlo, practicar la empatía y recordar que cada persona maneja el estrés de manera distinta, incluso aquí yo agregaría que cada persona asume la pandemia de manera distinta porque también nos atrevemos a cuestionar, mira lo que deja que entren visitas, mira la que no se cambien los zapatos, mira la que el tipo de mascarilla que usa, entonces también eso es muy a título personal o a título familiar puedo decir porque cada hogar también instauró sus propias medidas de seguridad y bueno, ya para finalizar repetir que debemos comer y dormir bien y buscar siempre atención psicológica, creo que esta es una de las partes o de los mitos sociales que aún no normalizamos, en su mayoría sí, pero creemos que ir a la atención psicológica es para personas que tienen problemas y realmente todos necesitamos de algún tipo de atención psicológica, aquí yo quiero hacer un llamado de atención general como psicóloga no solamente como alguien que ha querido desarrollar su inteligencia emocional porque mentira yo no la tengo totalmente desarrollada es un proceso como bien lo digo del día a día y es el tema de dos fenómenos que van a venir después de la pandemia porque la pandemia se va a acabar tarde o temprano los duelos no resueltos entonces hay que vivir los duelos desde ya las pérdidas pérdidas de familiares pérdidas económicas hay que hacerlo hay que enfrentarlo y aceptarlo no esperemos esos duelos no resueltos porque son más difíciles pero estoy sospechando que van a traer o van a venir varios casos de esos así que tenemos que prepararnos y el hecho de que los niños que hoy están en edad escolar que les ha tocado encerrarse van a ser niños con características muy particulares eventualmente que también me preocupan porque se están acostumbrando a estar mucho tiempo solo y mucho tiempo aislados pero en textos digitales acabo de mencionar exactamente o sea su compañero de clase es una computadora o una tablet me preocupa porque son edades donde la habilidad social y la socialización marca marca de por vida entonces son cosas que tenemos que buscar cómo ir disminuyendo desde ahorita los duelos no resueltos y esos problemas de socialización que posiblemente encontremos en estos niños si queremos ser inteligentemente emocionales tenemos que ir viendo esos problemas desde ahorita muchísimas gracias por su información por compartir estos minutos con nosotros quiero saber si hay algún espectador o espectadora que quiere hacernos algún comentario si tiene alguna duda alguna pregunta alguna inquietud o algún aporte también porque a veces de las experiencias aprendemos de la anécdota que vivió el compañero la compañera mi mamá mi papá también cuando se comparte uno se retroalimenta y nos dice ve yo no había pensado en que si ocurría esto podía ser la respuesta otra entonces vamos a dejar abierto no sé sin micrófono cámaras mensaje para que usted venga y también nos comparta su experiencia o sus conocimientos tenemos unos cuantos minutos todavía disponibles vamos a prepararnos para recibirles el que quiera compartir puede levantar la manito y nosotros realizamos el traslado vamos a ver sin pena a veces nos da un poquito de pena todavía hay alguien por ahí no tenemos ningún mensaje Gerardo no tenemos quiero pensar que es porque he sido suficientemente clara y no aburrida quiero pensar que es por eso como en las clases todo claro todo entendido y después profe no le entendí después whatsapp con 10 20 preguntas es que esta parte yo no la entendí profe así es no es cierto sabemos que nuestros espectadores son excelentes en escucha y también en información estamos seguros de que este valor agregado que estamos dando al día a día puede servirle de todo de una hora de conversación posiblemente 5 minutos pudo haberle impactado a usted y los otros 5 minutos pudo haber impactado a otra persona porque llevamos nuestras circunstancias de vida muy distintas pero lo importante es quedarse con algo entonces vamos a ir cerrando este One Webinars esta vez estuvimos hablando de inteligencia emocional estuvimos con la Master Chavarría a quien agradecemos enormemente que se haya podido unir con nosotros sabemos que a pesar de algunas interferencias que tuvo algunas dificultades que tuvo no pudo negarse a esta oportunidad y también quiso compartir el tiempo parece que hay un comentario si dice estoy en mi trabajo no puedo hablar pero agradezco la exposición de un tema tan importante ay gracias Indiana Solor o sea no muchísimas gracias yo soy como ella y muchos muchas también que están ahí escuchando un poquito a escondida muchas gracias excelente tema de Iracema Granados Mayorga muchísimas gracias a ustedes también por su tiempo recuerden que One eso es lo que pretende dejar un poco de información en ustedes llegar ahí a este espinito y que también ustedes mismos sigan retroalimentándose informándose creciendo y aportando a esta sociedad que es nuestra y que todos podemos hacer un poquito mejor las cosas gracias nos despedimos de esta manera y será hasta la próxima muchas gracias nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos